B.M. Cartel presenta Descubriendo el País Quiero vivir la aventura de conocer el Paraguay Descubriendo el País Conduce Blanca Marín Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Estoy aquí en lo que fue el taller principal del ferrocarril de nuestro país Esto es lo que queda actualmente Ojalá que esto pudiera ser un museo bien cuidado Para que nuestros jóvenes vengan a conocer esta historia que tenemos aquí En la ciudad de Zapucay Cerca nomás de aquí tenemos la ciudad de Escobar Que también tiene mucha historia que comentar Pero nosotros hoy queremos hacer el programa Descubriendo el País de este lugar Zapucay Al continuar nuestro viaje Que empezamos allá Por noviembre del 2004 Hoy podemos desandar un largo camino En que recibimos varios reconocimientos Entre las cuales agradecemos especialmente A la Senatur Que declaró al programa de interés turístico nacional También agradecemos a Ademay Flores Por su acompañamiento de varios años Así como a Café Ficha A la cooperativa 8 de Marzo Limitada A Gran Opar Que elabora la tradicional sopa paraguaya Con la chipa y el mellú A la cooperativa Chortiser Para sus productos Lactos Trebol A la industria alimenticia Arcoiris Agradecemos también a la estación de servicios Petro Chaco de Remancito Y a todas las entidades y empresas que apoyan a Descubriendo el País A continuación Les invitamos a disfrutar de las mejores imágenes Del festival que se realizó en la ciudad de Zapucay Departamento de Paraguay Acompáñenos En el aniversario 109 de fundación de la ciudad de Zapucay Volvimos a este distrito Cuya historia está profundamente ligada al ferrocarril Cuya construcción fue iniciada por los López Cuando el patriotismo era la cualidad indiscutible del gobernante Lo que nos hace pensar Que la desaparición del ferrocarril También incluyó la desaparición de esa cualidad Que hoy casi no vemos Y precisamente Zapucay Nos recuerda como un libro abierto Los restos de lo que fuera el orgullo del Paraguay Y que nuestro genial escritor Don Augusto Roa Bastos En su novela Hijo de Hombre Haya imaginado una gran explosión En la estación de Zapucay Pareciera una premonición De lo que hoy estamos viendo Haya imaginado una gran explosión Gracias por ver el video Pero a pesar de esto, la ciudad de Sapucay está cambiando Y a sus 109 años nos presenta una nueva cara Y también un gran festejo a través del gran festival Que se realizó en donde funcionaban los antiguos talleres del perrocarril Bueno, con Descubriendo el País Llegamos hasta la ciudad de Sapucay en el departamento de Palabarí En una invitación de la hermosa Intendenta Norma Zárate de Monjes En un evento de primer nivel Y bueno, a compartir un poco con ustedes y con ella Que organizó súper bien este gran evento que se da cada año Es la cuarta edición del festival en Sapucay Intendenta, ¿cómo está para Descubriendo el País? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer tenerles aquí en Sapucay Es la cuarta edición que estamos llevando adelante El festival homenaje al aniversario de nuestra querida ciudad de Sapucay Siempre con una concurrencia masiva Hoy estuvo un poco malo el tiempo Pero al final se comportó Y aquí ya ven muchísima gente Solemos tener aproximadamente 10.000 personas Y creo que esta vez vamos a alcanzar nuevamente esa cantidad Estábamos hablando con los sapuqueños residentes de Buenos Aires En Hernandarias, en otros sectores Ellos dicen que vienen a encontrar un cambio rotundo en la ciudad Y que esto creció muchísimo Y que les gustaría que el turismo sea el número uno en la ciudad Así es, de un tiempo a esta parte Sapucay ha tenido un grandioso cambio realmente Ha mejorado muchísimo Hemos traído muchas horas de progreso aquí en la ciudad de Sapucay Del gobierno nacional también a través de la gestión de mi marido En la época de don Horacio Cartes Y ahora en este periodo donde estoy yo hace 3 años, 6 meses También hemos hecho muchas obras de gran envergadura Que han cambiado el rumbo de Sapucay Que le han dado otra cara a Sapucay Entonces la gente admira mucho eso Después de una desidia de tantos años Hoy hay un cambio, un rostro nuevo para la ciudad de Sapucay Y vamos avanzando, seguimos trabajando para mejorar día a día Nuestra querida ciudad que amamos Una ciudad histórica que es visitada por muchísima gente Cuando uno habla de Sapucay, ¿quién no conoce Sapucay? La gente ama a Sapucay por su rica historia Y es cierto, nosotros también queremos que nuestro fuerte sea el turismo el día de mañana Y estamos apostando a eso Bueno, intendente, estuvimos viendo lo que es la hermosa parroquia de Sapucay La plaza que es nueva Además de algunas obras que ya vienen a través de su gestión Y también creo que es el primer viaducto de Sudamérica Sí, nosotros tenemos el primer viaducto de Sudamérica De hace antaño, ¿verdad? Que es acá justamente a las inmediaciones de los talleres del ferrocarril Entonces eso hace que, como le dije, que nuestra historia cada vez sea más rica Entonces es visitada por muchísima gente Los talleres, el museo Tenemos mucha, mucha historia realmente aquí en Sapucay Bueno, hace, en el mes de junio pasaba lo que era la fiesta patronal de la ciudad Esta es la fiesta aniversario, 109 años de la ciudad Y a través de la gestión que estaban haciendo con el senador Se da un auspicio total para este gran festival Y los artistas de primer nivel de Paraguay Así es, nosotros en junio tuvimos la fiesta patronal Que es en homenaje al Sagrado Corazón de Jesús Que lo hicimos de forma más tranquila Con misa, con procesiones Y nos preparamos para la fecha fundacional Que es justamente este martes Pero lo hacemos domingo porque martes No tendríamos la convocatoria de vida Entonces, y sí, el auspicio total del Grupo Cartes Y con una pequeña ayuda también de mi marido El senador Juan Darío Mon Que es verdad, pudimos hacer este festival Con costo cero para la municipalidad Absolutamente ningún guaraní se ha gastado De los recursos de la municipalidad Creemos que hay otras prioridades en donde invertir Y es por eso que hemos conseguido el auspicio del Grupo Cartes Presidenta, por último, invitarle a toda la teleaudiencia A venir a descubrir qué es lo maravilloso Que ofrece la ciudad de Zapucay En uno de los departamentos más turísticos del Paraguay Así es, le invito a toda la gente que vengan a Zapucay Que conozca sus talleres del ferrocarril Que conozca la Villa Inglesa Que también está en proceso de restauración También el Museo del Ferrocarril El Salto Inglés que es muy visitado también Tenemos un Salto Inglés en el Cerro Que tiene una cascada natural maravillosa Entonces tenemos mucho que mostrarle Le invito a la gente que vengan a Zapucay A conocer a su maravillosa gente Y a nuestra maravillosa ciudad Que está en constante progreso Porque ser felices es nuestra misión Ser siempre una mejor nación Paraguay En el corazón del sur Paraguay En la próxima edición Seguiremos en Zapucay Para seguir festejando El aniversario de esta ciudad Paraguay 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 En el corazón del sur Paraguay Paraguay Ser feliz es la virtud De mi pueblo De su gente Paraguay Paraguay En el corazón del sur Paraguay Paraguay Ser feliz es la virtud De mi pueblo De su gente Paraguay Para enviar saludos Mensajes y sugerencias Al 0981 40 45 15 No se muevan Que ya volvemos Con más Descubriendo el país Paraguay 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 Gracias.